Álvaro Uribe agradece generosas palabras de Andrea Petro. El ideal es una democracia con opciones diferentes. El expresidente aseguró que las palabras de la hija de Gustavo Petro hicieron que profundizara en una reflexión. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las declaraciones de Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, reconociendo su liderazgo en el país. La hija del actual mandatario colombiano dijo que el expresidente es el líder de la derecha que le llama la atención y al que respeta. Yo respeto mucho Uribe. Es un verdadero político. Es un verdadero líder. Es una persona inteligente. Es un líder de verdad. Hay personas que nacen. Los líderes, eso no se aprende. Eso se nace, dijo la empresaria en el programa Los Informantes. El expresidente agradeció las palabras de la hija del presidente y resaltó el valor de construir una democracia con opciones diferentes y aseguró que las diferencias no deben resultar en agresividad personal. Debo agradecer las generosas palabras de Andrea Petro. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal. Manifestó Uribe en su cuenta de X. Uribe aseguró que las palabras de la dueña en la marca de ropa deportiva Bachelet profundizan esas ideas en él. Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir, dijo Uribe en la red social. La hija del presidente también contó en la entrevista episodios de su vida que la marcaron como persona, como cuando casi muere en el parto de su hija Luna. Andrea dio luz en Europa donde presentó una hemorragia que por mucho tiempo no se pudo controlar. Perdí más de dos litros de sangre. Yo me morí. Entonces, ¿qué pasó? Que el útero soltó y no oxigenó más a la bebé. Entonces a la chiquita la sacaron muerta, pero me dejaron así diez horas. Negligencia manifestó la hija de Petro para Caracol Televisión. Su hija sobrevivió al episodio, pero luego pasaron once días para que Andrea pudiera volverla a ver. A la niña tuvieron que reanimarla tres veces. A ella se le paró el corazón dos veces. Entonces, a raíz de eso, la chiquita no lograba respirar sin máquinas, ni nada. Le habían puesto tantos medicamentos que me dijeron que era mejor que se fuera la niña. Nadó. Por ello, su hija presenta problemas de audición, por lo que su forma de expresarle es distinta. La niña no habla bien. Yo dije, eso fue el parto, y me eché la culpa. Y resulta que a la niña le habían dado tanto medicamento que tuvo problemas en las orejas y ella no escuchaba. Por esa razón, Andrea Petro contempla traer a su hija a Colombia con el fin de que logre acceder a una cirugía para corregir el problema de quien es la primera nieta que tuvo el presidente de la República. La medicina privada colombiana es mejor que la princesa. Entonces, yo estoy que me traigo para que lo operen aquí. Necesitamos operar a la chiquita, asegura en la entrevista. La hija del presidente saltó a la República con su empresa Bachué en la que comercializa ropa deportiva con materiales ecológicos.